¿Quieres aprender a pronunciar inglés como un auténtico pro? Te vamos a dar 5 pasos, 5 tips para que puedas aprender a pronunciar desde cero hasta nivel super avanzado y además lo mejor que te vamos a dar un montón de frases para que practiques y para que repitas Este va a ser el mini curso definitivo de pronunciación en inglés que como te digo es extrapolable a toda la pronunciación del inglés Bien, bienvenidos de nuevo a YouTalk TV Si esta es tu primera vez, que sepas que este es el canal dedicado a aprender a hablar inglés focalizado sobre todo en la pronunciación y en la fluidez Además todo está basado en la experiencia de Carlos y mía que aprendimos inglés desde cero y a los 25 años y desde luego si nosotros pudimos You can do it too También tú lo puedes hacer Si te consideras identificado Suscríbete, subscribe También echa un vistazo a toda la descripción que ponemos debajo de este vídeo con un montón de material extra que puedes revisar Bien, arrancamos Pero antes recuerda que ya tenemos nuestro YouTalk TV Plus preparado Dale a la tarjetita Échale un vistazo y pídenos un cupón de descuento para que pruebes durante un tiempo y veas de qué va Son vídeos de todos nuestros libros donde te llevaremos a hablar inglés como nosotros, Carlos y yo o mejor, garantizado Bien, y arrancamos con estos 5 pasos para cómo aprender a pronunciar en inglés Desde cero Sea cual sea tu nivel o desde avanzado para también practicar todo ese tipo de cosas que nunca te corrigieron y que sigues fallando Bien, y vamos con estos consejos o con estos 5 pasos 1. Pronunciación de letras 2. Pronunciación de palabras 3. Unión de palabras o linken 4. Va a ser entonación y 5. Frases para la práctica Te daremos unas cuantas frases para repasar todo lo que hemos visto Ok, so are you guys ready now? Number one es Primero, pronunciación de las letras En pronunciación de letras al final lo que hemos hecho en Utalk nos hemos dado cuenta que hay una serie de letras clave y otras letras que son semi-clave o sea, no tan importantes Las letras más importantes y que siempre, siempre, siempre con el método Utalk o bien corregimos o bien reforzamos porque las hacemos un poco ahí como a mitad de gas van a ser la R la L la SH el sonido GJ y hacer la I como una E la I corta como una E ya lo veremos Entonces, ¿qué ocurre con estas letras? Nuestras letras siempre las hacemos o fallamos o las tenemos que reforzar porque son sonidos muy distintos a los que tenemos en español y por tanto siempre, siempre, siempre antes de que pasen por nuestra boca de que las digamos las tenemos que filtrar y decir oh, son letras clave ¿vale? Entonces hay que desarrollar eso porque además sobre todo la R, la L y la I corta están por todas partes están por todas partes en todas las palabras hay ¿sí? Entonces ¿qué ocurre con la R? La R, por ejemplo tenemos palabras como similar ¿vale? que pues bueno cambia mucho decir similar a decir similar similar o por ejemplo hermana ¿cómo decimos hermana? sister mal pronunciado pero bien pronunciado sister ¿qué hay que hacer para trabajar la R? vamos a hacer este sonido fijaros y tienes que repetir en casa ¿de acuerdo? la R en lugar de hacer así vas a poner la punta de la lengua arriba ¿vale? y haces repite muy bien y ahora vamos a añadir sister paper ¿sí? ¿está claro? esa sería la primera letra clave la R por lo tanto siempre que veas una R que una R vaya a pasar por tu cabeza hay que tener en cuenta que si decimos sister hay que rectificar es decir sister si decimos remember pues hay que acordarse y decir remember aunque sea rectificar y cambiar justo en el momento ¿sí? la siguiente letra clave es la L ¿qué pasa con la L? que es también muy distinta y que está por todas partes para ello vamos a recordarnos de las palabras por ejemplo Manuel Miguel y Raquel es decir como un nativo pronunciaría nombres en español entonces tienes que repetir conmigo Manuel Manuel Miguel Miguel Raquel ¿está claro? y la L fijaros de que no es es como atrás casi ni se pronuncia ¿vale? por lo tanto ¿cómo se dice lápiz? pencil ¿cómo se dice mesa? table ¿cómo se dice abril? april fijaros la diferencia de decir april a april de decir table a table o de decir pencil a pencil ¿sí? bien siguiente letra clave que tenemos es la SH ¿qué ocurre con esto? que lo hacemos como a mitad pues no es es como mandar callar fijaros para esto podemos hacer fijaros como un grupo como si fueras el batería el batería de un grupo y le hicieras y pasamos de la aquí a la S ¿vale? vamos a hacerlo más despacio repite ¿vale? y también puedes hacer un trabalenguas que es she sells seashells by the seashore she sells seashells simplemente con eso she sells seashells y simplemente podemos extraer las consonantes she sells seashells she sells seashells pues hacemos y más deprisa muy bien y ahora tienes tercera letra clave que siempre hay que reforzar porque si no nos sale como a mitad de gas la cuarta letra clave es la el sonido g o j ¿por qué? porque decimos yun en vez de yun porque decimos jacket en vez de jacket es como una ch pero activando las cuerdas ch 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 jun para eso hacemos jun july jacket jun july jun july jun july july jacket y tenemos otra palabra trabajo job no job ¿vale? cuarta letra clave por tanto sonido g j como una ch activando las cuerdas y si no como una ch job good job mejor good job que no good job ¿vale? la quinta letra clave muy muy importante porque está por todas las partes es una vocal y es la i corta que hay que hacerla como una e me gusta no hay que decir i like it sino i like it tenemos por ejemplo similar de nuevo que no es similar sino similar además curiosamente siempre que se escribe i suele ser una e es un este idioma es que es muy lioso ¿vale? it's a mess so so therefore por tanto therefore siempre piensa que todas las is vas a hacerlas como una e hay is largas que se llaman por ejemplo he she i need i feel pero esas ya las haces bien es como una i española y son las menos es un 5 o un 10% del resto de las is van a ser cortas y un purista te dirá es que es como una i pero casi como mira piensa en una e y te va a salir bien ¿por qué? porque los nativos hay muchos nativos que hacen una i corta que les sale muy bien pero otros muchos que hacen una e si haciendo una e te suena como un nativo pues no nos vamos a complicar vamos a hacer una e si los rolling stones dicen it's only rock and roll but I like it pues hacemos a like it que nos suena mejor que I like it porque eat es comer ¿sí? si Tom Jones dice it's not unusual pues vamos a hacer it's not a y no it's not a y así entonces vamos a hacer esa opción que es hacer la i como una e siempre 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 salvo que sea pues una i larga española como la he como she como we are the champions pero ahí no vas a tener ningún problema ¿vale? entonces tu cabeza siempre piensa en una e ¿sí? estas son las 5 5 letras claves clave de el método buttock pero tenemos otras que son semi claves es decir que que no son tan importantes como estas porque abundan menos y porque son más fáciles de hacer pero ahí están por ejemplo la T y la D al unir palabras o dentro de una palabra cuando van seguida de vocal se convierte en una R suave española ¿sí? por lo tanto no se dice I want it all sino I want it all ¿sí? no se dice por ejemplo let it be sino let it be es mucho más natural decir what what are you talking about que no what are you talking about ¿sí? por lo tanto o es más natural incluso decir I don't know que I don't know I don't know o I don't want a lover I just need a friend I don't I don't la T y la D seguidas de vocal e incluso cuando unimos palabras ya los veremos se convierte en una R suave como Mario como María R suave española ¿sí? eso es otra letra pues bueno que hay que prestarle atención ¿sí? otra semi clave es la U corta que hay que hacerla como una O por ejemplo no se dice book sino book como se acabó book no se dice look sino look no se dice good sino good no se dice cocinar cook sino cook ¿sí? entonces diríamos look a good book mira es un buen libro hey look it's a good book book como se acabó más parecido a una O que a una U luego otra letra semi importante es la V hay que hacerla como una F sonora ¿vale? no se dice seven sino seven seven eleven para eso podéis hacer seven eleven seven eleven ante la duda hacéis una F seven eleven mejor que seven eleven ¿sí? por ejemplo no diríamos very sino very very la V la corregimos mucho con el método you talk la TH es otra semi importante this that this that these those snap your fingers touch those this ¿vale? la S líquida por ejemplo me gusta en España I like Spain I like Spain no se dice I like Spain sino I like Spain para serpiente stop snake no se dice stop stop snake sino stop snake stop snake truco para esto unir palabras stop snake speak Spanish stop snake stop snake para serpiente habla español stop snake speak Spanish ¿sí? la S líquida letra semi clave y otra letra semi clave que también fallamos es la W que no se dice good sino would condicional would un trabalenguas how much would would I would chak chak if I would chak chak would ¿sí? me gustaría comer I would like to eat no es I good good sino would como huesca would so este trabalenguas que es how much would would I would chak chak if I would chak chak would hey how much would would I would chak chak if I would chak chak would practicar pa 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 how much would Si lo quieres hacer más rápido sería Ah, y otra letra semiclave importante es la H. Hay que hacer la aspirada, no hay que hacer house, sino como limpiando las gafas, house. No hay que hacer happy, sino happy. Puedes trabajar con este patrón que es happy house, happy house, happy, happy, happy house. No tiene más, no es más complicado. Y estos son el punto número uno, letras clave, letras clave y semiclave del método Utalk. Primer paso para pronunciar bien, dominar todas estas letras, pulirlas bien, practicarlas. La R, la L, la S, porque son las únicas letras que nos plantean problemas y que están por todos lados. Por lo tanto, primer paso para pronunciar como un pro, trabajar las letras de manera aislada o con estas palabras que os hemos dado como truco. Número dos, segundo paso, que es la pronunciación de palabras. Y no es otra cosa, como ya os hemos anticipado más o menos en el primer punto, que tener una serie de palabras que contengan estas letras que nos cuestan. Por ejemplo, ya os hemos dicho, palabras que contengan la R, pues podemos tener como referencia sister and paper. Si para que tengamos una R entonces haremos sister, paper y añadimos la palabra que nos cueste. Por ejemplo, remember. Pues hacemos sister, paper, remember. Sister, paper, remember. Sister, paper, remember. ¿Sí? Otra palabra con R. Purple. Por ejemplo, sister, paper, purple. ¿Ves que es la misma? Sister, paper, purple. ¿Sí? Para la R. Palabras que podemos hacer para la L, la siguiente letra clave. Pues ponemos dos nombres españoles. Manuel, Miguel, Raquel, table. Entonces escogemos Manuel, Miguel, Raquel. Y la palabra que lleva la L, abril, por ejemplo. Manuel, Miguel, Raquel, April. Podemos escoger Manuel, Miguel, Raquel o table, pencil. Table, pencil. Por ejemplo, table, pencil. Entonces repites table, pencil y abril, April. Table, pencil, well. ¿Sí? Entonces se trata simplemente de tener unas letras, unas palabras que contengan las letras clave, repetirlas como patrón y añadir una tercera palabra que es la que tendrías que, en este caso, descifrar como suena. Imagínate que no sabes cómo se dice mesa. ¿Vale? Pues entonces repetirías pencil, april. Sí, suponiendo que tus palabras fueran pencil en april, dirías pencil, april, mesa, table. ¿Sí? Para la SH tomas dos o tres palabras que tengan ese sonido SH. Por ejemplo, finish, english. Y dices, ¿y ahora cómo se pronuncia ella? Sí. Entonces repites, english, finish, english, finish, sí. English, finish, english, finish, sí. Y dices, y luego te aparece, por ejemplo, shake. ¿Cómo se dice shake? Pues dirías, english, finish, shake. Como la canción, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, you put it. Shake, you put it. Si escuchas esa canción, de hecho, lo que más resalta de esa canción es el sonido shake, 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 shake. Por lo tanto, hay que exagerarlo mucho. Y ahí tienes estas palabras que yo usaría, finish, english, shake, para trabajar el sonido SH. Ya lo tienes. You got it. Para trabajar el sonido J y G, pues lo que hemos dicho antes. Harías las palabras June, Junio, July. Y luego, la tercera palabra es la que tú intentarías saber cómo se pronuncia. Y dirías, June, July, check it. June, July, project. June, July, objective. ¿Sí? June, July, manager. June, July, manager. June, July, agenda. June, July, lo que sea. ¿Vale? Así es la manera. Y sobre todo, estos otros sonidos que es muy importante. Hay que decir job y no job. Hay que decir checker y no jacker. No es un sonido tan habitual como la R o como la L, pero también sonido importante. Y palabras que contengan la I. Bueno, aquí no vas a usar, no tienes un patrón. No hay un patrón de palabras porque la I está por todos los lados. Es una vocal muy abundante. Simplemente has de tener en cuenta que hay que hacerla como una E. Y cada vez que salga, por ejemplo, imagine, pues que va a ser imagine. Imagine. ¿Vale? Imagine. Cada vez que te salga I like it, que vas a filtrar y decir I like it. Cada vez que te salga putitón, vas a filtrar y vas a decir put it on. Cada vez que te salga similar, vas a filtrar y decir similar. Cada vez que te salga feeling, vas a filtrar y decir fi, porque si española, la primera len. Cada vez que te salga going, vas a filtrar y decir go en. cada vez que te salga walk in vas a filtrar y decir walk in por lo tanto aquí no tienes patrones de palabras pero todas las palabras que contengan una i corta hay que hacerlas como una e, si y continuamos ya con el tercer con el tercer punto que sería la unión de palabras, bien el proceso es como ves el siguiente, primero trabajas las letras luego trabajas las palabras, una vez que tienes las palabras que hay que hacer unirlas porque nadie realmente en inglés habla what are you talking about, como en español nadie habla de que estás hablando sino de que estás hablando, es decir una frase suena como una sola palabra y ese es el verdadero secreto sobre todo para comprender pero también para sonar muy natural y como si fueras como si fueras nativo, si no hay una excusa, todos podemos y nosotros pudimos, tú también puedes, simplemente tienes que seguir nuestros consejos, bien vamos a hacer frases que tengo aquí apuntadas primero os diré como son por escrito pero vamos a hacerlas con ritmo hasta que queden bien unidas no haremos aún entonación que sea el siguiente punto por ejemplo, la frase estás allí en pregunta sería are you there que letras claves tenemos la r en there también la r una vez con eso en mente tenemos las letras tenemos las palabras are you there las unimos y hacemos are you there con ritmo are you there repeat pero no are you there sino are you there are you there are you there are you there y ya hasta que nos ha dado un solo golpe are you there are you there are you there primero varios golpes luego en uno otra frase eres de España are you nada de you are you from con r from Spain todo junto from Spain from Spain por lo tanto a tiempo are you are you are you from Spain are you from Spain repeat are you from Spain are you from Spain are you from Spain y ya en un solo golpe are you from Spain are you from Spain are you from Spain good ya tenemos unidas otra palabra ¿por qué estás andando? why are you walking tenemos las letras la y como una e la l no se pronuncia why walking why ahora las palabras why are you walking y ahora unimos why are you walking why are you walking why are you walking y un solo golpe why are you walking why are you walking repite why are you walking ¿sí? y esto es extrapolable a otras muchas frases no es aprenderte estas frases de memoria sino que lo vas a poder usar en todo tipo de frases de nuestro método si estás en YouTube TV Plus o con nuestros libros las vas a poder usar alright now siguiente frase sería eh ¿qué quieres que yo haga? fíjate what what do you want me to do tenemos las letras tenemos las palabras correctas ahora las unimos ¿y qué ocurre? what do se convierte con la d letra semiclave en una r suave what do you want me ese me to se convierte en me do porque la t se convierte en una r suave me to do so what do what do you want me to do what do you want me to do repeat what do you want me to do good what do you want me to do what y más deprisa what do you want me to do what do you want me to do y en un solo golpe what do you want me what do you want me to do what do you want me to do ¿sí? ya lo tienes ¿Por qué quieres que él se quede? Why do you want him to stay? Why do you want him? La i como una e. Y ahora nos comeremos la h al unirlas. ¿Ok? Why do you want him to stay? La t también la quitamos de want. Why do you want him to stay? Why do you want him to stay? Why do you want him to stay? Incluso want him to. Why do you want him to stay? 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 Repubir. Why do you want him to stay? Why do you want him to stay? ¿Ya? Alright. Vas a hablar con ellos. Are you going? No going. Fíjate, letra clave. Going to talk to them. Pero al unir talk to them nos comemos la h. A ti se queda talk to them. Talk to them. ¿Ok? So, are you going to... Ese going to se convierte en going to. Going to. Are you going to talk to them? Are you going to talk to them? Or are you going to talk to them? So, are you going to talk to them? Are you going to talk to them? Are you going to talk to them? Más rápido. Are you going to talk... Are you going to talk to them? Are you going to talk to them? Are you going... Are you going... Are you going to talk to them? Are you going... Fíjate la R. última frase para trabajar la unión sería, vas a hablar con ella. Letra clave. Letra clave. Are you going to talk to her? Y al unirlo ocurre, are you going to talk to her? Nos comemos la H. Talk to her. So, are you going to talk to her? Are you going to talk to her? Are you going to talk to her? Más rápido. Are you going to talk to her? Are you going to talk to her? Are you going to talk to her? Ok. Very good. Esto es, te hemos dado aquí prácticamente los secretos de lo que sería la unión de palabras y qué sucede cuando unes algunas palabras y desaparece la H o la T y la D se convierten en una R suave, etc. Cualquier duda que tengas nos lo comentas abajo. Bien, y el cuarto paso para pronunciar como un auténtico pro en este proceso que llevamos para conseguir salvar el inglés en el mundo, en los países hispanos sobre todo, se trata de hacer la entonación. Entonación correcta. ¿Qué ocurre? Que en inglés, el español es muchísimo más plano, por lo menos el de España. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer esta tarde? En inglés es un constante sube y baja donde se acentúan sobre todo las palabras más importantes, normalmente los nombres o los verbos. Bien, el punto alto de la frase hay que tenerlo en mente y para eso, el punto más alto de la entonación, nos hemos inventado con el método YouTalk tres partículas, que es la técnica del Hey, Yes, No. Hey, Yes, No. Poner Hey para las preguntas antes de la frase, poner Yes para las afirmativas antes de la frase y poner No para las negativas antes de la frase. No aporta nada de significado, simplemente enfatiza un poquito, pero te da el punto alto de la frase. Vamos a ver algunas de las frases anteriores con la entonación correcta. Por ejemplo, Are you from Spain? Es una pregunta. Are you from Spain? Por lo tanto, para hacer la entonación correcta, sería usar Hey, delante. Hey, Are you from Spain? Entonces ese Hey te da el punto alto que se vuelve a repetir en Spain, que es la parte más importante. Hey, Are you from Spain? Repite, repite conmigo. Hey, Are you from Spain? Hey, Are you from Spain? Por supuesto, para hacer la entonación, primero hay que pronunciar bien y hay que unir bien las palabras, si no, no nos sonaría bien. Hey, Are you from Spain? No sonaría bien, ¿sí? Un ejemplo, otro ejemplo de interrogativa, ¿sí? ¿Por qué quieres que él se quede? Hey, Why do you want him to stay? Fíjate, Hey, Why do you want him to stay? Con el tiempo ya podrás quitar ese Hey y simplemente dirías Why do you want him to stay? Why do you want him to stay? ¿Sí? Pero de momento vamos a hacerlo así. Hey, Why do you want him to stay? Repite. Hey, Why do you want him to stay? Good. Un ejemplo de negativa, por ejemplo, aquí no teníamos ninguna, pero no quiero que te quedes, ¿vale? I don't want you to stay. I don't want you to stay. Por lo tanto, pondrías No, I don't want you to stay. No, I don't want you to stay. No, I don't want you to stay. Repeat. No, I don't want you to stay. ¿Sí? Ese No te da el punto alto de referencia para luego repetirlo en stay. No, I don't want you to stay. ¿Sí? O un ejemplo de afirmativa, sí, quiero que te quedes. I want you to stay. Yes, I want you to stay. Yes, I want you to stay. Yes, I want you to go. ¿Sí? ¿Ves? Esas son las pautas de entonación y simplemente una vez que tengas todas las frases unidas, como hemos hecho antes, puedes usar las pautas de entonación. En este caso, todos los ejemplos que te he puesto de unión de palabras, por alguna casualidad, eran interrogativas. Entonces tendrás que trabajar por tu cuenta con negativas y con afirmativas. Más ejemplos. ¿Qué quieres que yo haga? Interrogativa. Hey, what do you want me to do? Hey, what do you want me to do? Negativa. No quiero que toques la guitarra esta noche. No, I don't want you to play guitar tonight. No, I don't want you to play guitar tonight. ¿Sí? No, I don't want you to play guitar tonight. En afirmativas. Sí, quiero que vengas esta noche. Yes, I want you to come tonight. Yes, I want you to come tonight. ¿Sí? Yes, I want you to come tonight. ¿Sí? Esto lo puedes practicar con todo tipo de frases, pero sobre todo, primero tienes que pronunciar las letras y palabras, luego unir las palabras, y lo último serían estos trucos de entonación con la técnica del yes, del hey, yes, no. La técnica del hey, yes, no. Así lo vamos a llamar. Técnic de hey, hey, yes, no technique. That sounds good. Suena bien. Bien, y por último, el último punto, el punto número 5, frases para la práctica. Vamos a practicar con unas cuantas frases y que van a ser similares a las que ya hemos visto, pero vamos a poner en práctica todo lo visto. Bueno, primero prestaremos atención a las letras, las letras claves que hay, clave o semiclave. Después prestaremos atención a las palabras, luego a la unión de palabras y por último a la entonación de las mismas. ¿Estás preparado? Pues la voy a decir primero. La primera frase, por ejemplo, es ¿qué es? What, por escrito, what is it? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay que hacer la I como una E, letra clave. Tenemos la T, semi, por T, mi clave, que hay que hacerla como una R suave. Por lo tanto, what is it? Se convierte en what is it. What is eso? What is it? What is it? Ya está unida, ahora la entonamos. Es pregunta, hey, what is it? Hey, what is it? Repite. Hey, what is it? Very good. Now, otra frase, hazlo otra vez. ¿Cómo se dice hazlo otra vez? Do, por escrito, do it again. Pero ese it, letra clave, se convierte en una E. Do it again. Y la T, letra semiclave, se convierte en una R suave al unirse con again. So, do it again. Do it again. Do it, do it, do it again. Ya tenemos unidas, ahora la entonamos. Yes, do it again. Yes, do it again. Yes, come on, do it again. Do you understand? Ok, así lo tenemos. Yes, do it again. Es como el río Duero, que pasa por España. Duero, pero con E. Duere, duero, do it again. That's a good trick. Alright, otra frase de práctica. ¿Te lo vas a comer? Are you going to eat it? ¿Vale? Are you going, mal pronunciado sería, are you going to eat it? ¿Vale? Pero tenemos la R como letra clave. Are you going, going, no, going. No va a ser going, sino going. Y luego, to eat. Y española, pero luego la S, S, eat, ello va a ser como it. So, are you going to eat it? Y la T se convierte en una R suave. Are you going to eat it? Are you going to eat it? Are you going to eat it? Prefiero que digas going to que gana. De momento, puedes decir, are you going to eat it. Más rápido sería, are you going to eat it? El gana es una consecuencia de decirlo muy rápido. Si no, la verdad, no queda más natural. Queda más natural decir, are you going to eat it? Sería un paso previo a gana. ¿Vale? So, prefiero que lo hagas así. Are you going to eat it? Are you going to eat it? Are you going to eat it? Y ahora ya en tonación. Hey, are you going to eat it? Hey, are you going... Eh, ¿te lo vas a comer? Hey, are you going to eat it? All right. ¿Te lo estás comiendo? Are you eating it? Eating it se convierte en eating it. Como Irene. El nombre de Irene. Hola, Irene. Pero con it. Eating it. Are you eating it? ¿Vale? Are you eating it? Eating it. Are. Letra clave. Are you eating it? Todo junto. Are you eating it? Are you eating it? En tonación. Hey, are you eating it? Repeat. Hey, are you eating it? Good job. All right. Otro ejemplo. Lo decidimos ayer. We decided it. Decided it yesterday. Fíjate. Decided it. Y la D se convierte en una red suave. Por lo tanto, we decided it. We decided it yesterday. We decided it yesterday. We decided it yesterday. We'd yesterday. Con R, letra clave. We decided it yesterday. Repeat. We decided it yesterday. Repeat. We decided it yesterday. Very good. Es afirmativa. Por lo tanto, será. Yes. We decided it yesterday. Yes. We decided it yesterday. Fíjate. Decide it. Todo is. Pero se hacen como E. Letra clave. Decided it. Decided it. Yes. We decided it yesterday. Very good. Otra. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Está lleno de letras claves. ¿Vale? What are, la R fuerte, la T se convierte en una R suave. What are you, you talking, se quita la L, se hace la I como una de talking about. Y luego se une. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Y se hace la entonación. Hey, what are you talking about? Hey, what are you talking about? ¿Lo tienes? Hey, what are you talking about? Yes. Hey, what are you talking about? Hasta que te salga así. No debes parar. yo estaba cuando mis primeros tiempos aprendiendo inglés tenía que estar toda una semana haciendo andando corriendo sister paper what are you hasta que salía hasta que salía una semana al final se queda fake it until you make it es decir falsealo hasta que te salga bien ¿sí? es un dicho muy americano pero al final a base para puro practicar todo acaba saliendo pero tenéis que ser muy autoexigentes como otros mismos si queréis hablar buen inglés ¿sí? y hacedme caso alright siguiente ¿te importa si me siento? do you mind if I sit down do you mind if no if sino if I sit no sit sino set down lo unimos y queda do you mind if I sit down do you mind if I sit down y ese do you se contrae en to to hey do you mind if I sit down do you mind if I sit down do you mind do you mind if I sit down y entonación sería hey do you mind if I sit down 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 about it hey entonación hey what do you know about it about it about it no about it all right and a couple more dos más quieres que me lo coma quieres que me lo coma do you want me to eat it pero fijaros cómo se transforma do you want me to eat it se transforma en do you want me to ese me too es me do y ese it es it so do you want me to eat it so unimos todo y entonces la t se con las t se convierten en redes suaves la y es una e etcétera ya sabes todo entonces do you want me to eat it do you repite do you want me to eat it do you want me to eat it do you want me to eat it quieres que me y con etonación sería hey hey y así es como lo dicen las películas por eso no se entiende hey Do you want me to eat it? Hey, do you want me to eat it? All right. Cool. Y la última. ¿Quieres que yo hable con él? Do you want me to talk to him? La ahí como una e, nos comemos la h al unirlo. Do you want me to? Me to se convierte en me to. Me to, me to, me to, me to, me to. Do you want me to, o me to, incluso. Do you want me to talk to him? Do you want me to talk to him? Las unimos. Do you want me to talk to him? Do you want me to talk to him? Good. Mar de prisa. Y entonación. Y el do you, do. Repite. Mar despacio. Velocía nada más de una película. Hey, so, hey, do you want me to talk to him? Hey, so, do you want me to talk to him? Hey, so, do you want me to talk to him? Do you want me to talk to him? Very good job! Alright, so, that's pretty much all, you guys. Aquí está. Los 5 pasos para cómo aprender a pronunciar en inglés. Desde cero, desde abajo, sea cual sea tu nivel. Ya ves que, bueno, que te puede servir. Tanto si eres principiante te va a servir. Como si ibas muchos años pero todo este tipo de cosas no las percibes. Nunca te las han explicado. Pero, de hecho, es algo que la mayor parte de, bueno, toda la gente que ha aprendido inglés o incluso nativos no son conscientes de que hacen estos cambios. Yo recuerdo cuando escuchaba a una compañera mía en Estados Unidos decir Opportunity, Opportunity. Y le decía, ¿habéis explicado cómo haces? Y ella me decía, mira, se dice Opportunity. Decía, no, tú no dices Opportunity, tú dices Opportunity. Decía, ah, sí, puede ser. No son conscientes de este tipo de cosas, por lo tanto, es muy difícil de que te la expliquen. Pero aquí sí, sí que te explicamos estos cinco pasos. Recuerda que han sido estos cinco pasos para aprender a pronunciar inglés, estos cinco consejos. Todo este proceso que tiene que ver con la pronunciación de uno, las letras. Dos, palabras con sus patrones. Tres, unión de las palabras. Cuatro, entonación. Y este quinto ha sido un extra bonus de práctica para que tú practiques. Te lo ponemos todo abajo, también transcrito. Y eso es prácticamente todo, chicos. Díganos un like. Suscríbete a Utalk TV. Y recordad que ya tenéis Utalk TV Plus, donde hacemos todo esto que has visto aquí. Pero claro, tenemos seis libros de frases. Pues hay un total de, no sé, algunas tres mil frases, tres mil palabras de vocabulario, los libros de gramática. Este es el tipo de enseñanza que hacemos dentro de ese canal, que te cuesta 9,9 euros al mes. Donde puedes dejar consultas en los vídeos y también masterclases semanales con Carlos y conmigo en directo. Podéis participar en el chat. Por solo 10 euros al mes o 9,9 euros, vamos, vamos a conseguir que todos vosotros habléis inglés como nosotros. O mejor, todo es posible, desde luego. Pues es lo que garantizamos. Os deseamos cómo nosotros hemos aprendido para que vosotros al menos lo hagáis como nosotros. Si os gusta, pues, y tenéis la motivación necesaria. Y hacéis todo lo que os decimos, lo podéis conseguir. Y bien, y la pregunta del día hoy es, ¿cuál es la letra del inglés que más te cuesta pronunciar? Más que la palabra, palabra ya os hemos preguntado, ¿cuál es la letra que realmente más te cuesta de pronunciar en inglés? So, thank you so much, you guys. Acordaos que nos podéis seguir en Facebook, en Twitter también, como YouTalkEnglish. También tenéis nuestros libros con un 5% de descuento si usáis el código de descuento YouTalkTV y podéis darle la tragedia tanto para los libros como para YouTalkTV+, nuestra plataforma para el aprendizaje del inglés. Y también, si queréis, me podéis seguir a mí en Instagram como at, como Brian Monash. Ahí os lo dejo para que me sigáis. Ahí os iré poniendo también curiosidades sobre el inglés. No te pierdas nuestros nuevos vídeos. Dale a la campanita y si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un me gusta.